El duelo disputado en el estadio Guillermo Plazas no tuvo mayores emociones. Atlético Huila y Alianza Petrolera empataron 0 por 0 en el inicio de la cuarta fecha. Darle hacerle reconocimiento a los jugadores por el esfuerzo, por el orden, por la actitud, por la obediencia al plan de partido. Como tú mismo lo dices, es una plaza difícil que normalmente los partidos lo resuelven en los primeros 20 minutos. Sabíamos que Faber y que de la Rosa son hombres rápidos, que están jugando con tres puntas, a veces cerrados, a veces abiertos. Y que teníamos que estar muy concentrados a esos primeros 20 minutos. Pienso que el segundo tiempo de nosotros es mucho mejor que el primero. No sufrimos el juego. Por el contrario, creo que si tenemos alguna mejor claridad a la hora de las transiciones o hacer la posesión, habríamos podido llevar el resultado. El conjunto de César Torres tuvo menos protagonismo en la primera mitad, pero sobre el minuto 22 se salvó el Huila luego de un tiro libre de Saldaña, quien se convirtió en la figura de la alianza con varios acercamientos por la lateral que pusieron a temblar a sus rivales. Algunos momentos al inicio del partido hicimos presiones altas, otras en bloque medio y otras con normalidad. Un equipo de local lo somete a uno y lo mete. Estar muy cerca, ser muy agresivos e intentar salir rápido de la presión que ejercía Huila. Mucha concentración en las pelotas paradas, yo creo que fueron las claves del plan de juego de hoy. Vuelvo y te digo, un plantel que lo desarrolló en cancha, que controló el rival, digamos que hicieron lo que nosotros queríamos que hiciera y quizá nos faltó aprovechar un poco mejor el juego ofensivo. De esta manera llegó a su fin el primer partido de la cuarta fecha con ambos arcos intactos. Atlético Huila y Alianza Petrolera empataron cero por cero y acumulan un punto cada uno. Los aurinegros se mantienen en el sexto lugar con un total de cinco puntos. Tenemos que hacer el deber de salir con puntos de todas las canchas, de todos los estadios y se logró el objetivo. La quinta jornada iniciará con el partido Alianza Petrolera contra Envigado el próximo jueves 10 de agosto a las seis de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata.